Vamos a calcular este límite. X tiende a infinito positivo. Vamos a poner infinito en el lugar de la X. 3 entre infinito tiende a 0. 1 más 0 tiende a 1. Llegamos a esa forma indeterminada. ¿Qué les parece si aquí empleamos un cambio de variable? Porque esto se parece a este límite. Este límite ya lo conocemos de una clase anterior. Este límite lo calculamos. Aquí tenía X. Aquí lo pusimos con U. Pero es lo mismo. Nos da E también. Dijimos que podemos emplear un cambio de variable porque este límite se parece a este. Observe que cuando trabajamos esto, aquí tenía más menos infinito. Aquí tomamos nada más el más infinito. Porque en el problema tenemos más infinito. Entonces se parecen los dos límites. Nada más que este tiene X, este tiene U. Vamos a tomar como 1 sobre U a 3 sobre X. O sea, para que estos límites sean iguales 3 sobre X tiene que ser igual a 1 sobre U. De esta ecuación podemos despejar X ya que la ocupamos aquí. Volteamos la ecuación que es una igualdad de dos fracciones. 1 sobre U lo ponemos como U sobre 1 y acá 3 sobre X lo ponemos como X sobre 3 U sobre 1 es U igual a X sobre 3 3 que divide la X podemos pasarlo a multiplicar la U y nos queda 3U igual a X o sea que X es igual a 3U ahora cuando X tiende a infinito hacia donde tiende U vamos a ver eso se puede calcular de aquí la U la U tiende a X sobre 3 o sea infinito que sería la X sobre 3 porque X tiende a infinito nos estamos poniendo aquí el infinito en lugar de la X llegamos a infinito sobre 3 lo cual es infinito o sea que U tiende a infinito por lo tanto nuestro límite el límite del problema ya con la variable cambiada queda así acá lo vamos a poner o sea nuestro problema queda así en lugar de X tiende a infinito vamos a poner U tiende a infinito en lugar de 3 sobre X ponemos 1 sobre U en lugar de la X ponemos 3U ahora compare esto con esto son casi iguales esto es lo mismo 1 más 1 sobre U acá este tiene U y acá tiene 3U esa es la única diferencia pero podemos hacer lo siguiente esta potencia se puede escribir así esto es lo mismo que esto U por 3 es 3U lo pusimos así para que apareciera esto que es lo que se tiene aquí ahora este es el límite de una potencia por un teorema por un teorema de límites se puede escribir esto así como una potencia de un límite o sea como una potencia cuya base es el límite de esto con otras palabras este límite se puede meter y poner aquí dentro de la potencia aplicado a la base de la potencia así este paréntesis rectangular es este límite lo ponemos aquí justo aquí ahora la base así eso se puede hacer cuando el límite que está aquí este límite existe nosotros sabemos que eso sí existe porque este límite es E o sea es un número el número E este límite es E de acuerdo con esto quiere decir que podemos escribir E que es esto al cubo que es el resultado del problema E cúbica es yo son son ¿le son 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 si y **** ¿no? son los son